Where do you go? ¿A dónde? Busco tu amor Where do you go? ¿A dónde? Vuelve mi amor Where do you go? Busco tu amor Ven por favor Where do you go? Por ti mi corazón Me grita que no hubiera Más veo a cada instante Solo tu sombra ¿Cómo puedes dejarme sin pensar? Te necesito, ¿dónde estás? Dime dónde Cada amanecer tengo sed de tu amor De tus besos quiero beber Yo veo tu cuerpo Y en cada rincón Tu nombre sobre la pared Where do you go? ¿A dónde? Busco tu amor Where do you go? ¿A dónde? ¿A dónde? Vuelve mi amor Where do you go? Busco tu amor Oh, 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 oh Vuelve nuestro amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy en el silencio junto a ti, así no sé vivir, yo quiero tenerte. Where do you go? A dominar, me busco a tu amor. Where do you go? 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 A dominar, me busco a tu amor. Where do you go? 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 ¡Gracias!